Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Agárrenme fuerte la mano ustedes para agarrársela a ella y escucharla y saber qué pasa en su vida, conocer la verdadera esencia. Aquí es donde uno dice que es rico hacer una entrevista en la mañana temprano. Voy a ayudarme. Díganme ustedes, juzguen que esta mujer no es muy guapa. Se los acabo de decir antes que llegara, pero yo se los digo a la empresa. Es tan guapa. Gracias. Ay, Dios mío, como dicen en Barranquilla, qué pena el dicho, pero con esa mamá pa' qué juguete. Vamos derecho por acá. Dale, listo. Asusta más que lo entrevisten a uno a uno a entrevistar, ¿no? Sí. Yo ahora mismo me siento tranquilo, pero cuando voy a tu sala me asusto. ¿Por qué? Pero no se le nota, mijito. Ah, porque uno a veces se llama el disimule. Canchero es él. El disimule de la cancha, de la calle. Usted no sabe lo difícil que va a ser esta entrevista. Mírale esos ojos. Es todo tuyo. Mira eso. Después preguntan que cuál es la complejidad de ser el último del día, mujeres como esta. Ay, ay, ay. Un capítulo más del último del día. Comenzamos hoy grabando sábado, hay que decir la verdad, aquí no le mentimos a nadie, con una mujer paisa, una mujer como le dije ahorita que hoy tengo la oportunidad, Dios me da la oportunidad de entrevistarla cuando ella muchas veces ha indagado un poco sobre mi vida y sobre mi camino como profesional. Este personaje ha sido testigo realmente, literalmente, este personaje ha sido testigo de mi crecimiento como profesional. La cucha. Y hoy en día yo le aplaudo. Hoy en día yo le aplaudo. No, pero para que yo comencé muy joven. Pero hoy yo le aplaudo. La verdad que sí. Hoy yo le aplaudo porque es un ícono en las mañanas en la televisión. Mamá, mamacita y gran mujer, el que no aplauda le cae la mamá. Espérate, digo un nombre completo que aquí lo tengo y se me olvida. Mónica María Rodríguez Rodríguez. Virgen Santísimo. Mónica María como buena paisa. Como buena paisa. Además que me gusta porque cuando uno dice el nombre completo, uno identifica realmente a la persona. Sí, es verdad, es verdad. Mónica Rodríguez, pero ¿por qué? ¿Dónde están los otros apellidos? ¿Dónde está el segundo nombre? ¿Dónde está ese esfuerzo de los papás al escoger dos nombres? Sí, bueno, la ventaja del apellido es que por lo menos como está repetido le hago honor a los dos. Exacto. Pero es que el Mónica María es como cuando la mamá le decía el nombre completo. Me decía Mónica María y yo decía salí a correr. Algo pasa. Porque ya el regaño que me esperaba no era cualquier cosa. Sí, claro. ¿En serio esta entrevista va a ser complicada? ¿O no, amigo? Yo sé que aquí más de uno está diciendo, Dios mío, qué mujer. Bueno, nace Mónica Rodríguez Rodríguez en lo que antes se conocía como Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, pero como aquí lo simplificamos todo, entonces en Medellín. Y además nace el mismo día, el mismo mes de la fundación de esta ciudad. ¿Qué beneficios tiene nacer en una ciudad tan floreciente como Medellín? Yo creo que la posibilidad de salir con más tranquilidad a la calle. Yo creo que de cierta manera las ciudades frías la gente se guarda un poquito más. Y nosotros teníamos la posibilidad de salir mucho a la calle, de disfrutar de un paisaje hermoso como son las montañas de Antioquia, de esos paseos familiares, de esas tradiciones que eran como tan bonitas, ¿no? Pero el clima yo creo que le permitía a uno estar en la calle, compartir con los amigos en la calle. Era otra época también un poco más segura que la que vivimos hoy en día. Pero rescatar esos juegos de calle con los amigos, con los vecinos, eso era lo más chévere de vivir en una tierrita así templadita como Medellín. Esa es la palabra, templadita. Templadita rica, sí. Pues templadita como Mónica también, ¿no? Sí, yo sí, yo soy templada. Yo soy templada, yo soy bravita, yo soy bravita, sí. Pero te ves más bonita sonriendo, sin embargo tienes el beneficio del temple, ¿no? Sí, bueno, esos temperamentos, esos de familia también. Templados por el lado de mi papá y por el lado de mi mamá también bien bravitos. Bien bravitos, pero yo digo que eso es un temperamento chévere en la vida porque eso lo ayuda a formarse y a no ser tan blandenga, a no ser tan aguastibias. Yo creo que ese temperamento le hace a uno ver las cosas que son buenas y que son malas pero no esa tibieza y a veces de la gente que me molesta un poco en la vida también. No hay que ser tan tibios, yo creo que hay que sentar en la vida siempre una posición buena o mala, positiva o negativa, pero ser lo que uno es, derechito así, rectito. Determinado. Determinado. Mujer determinada, mujer guapa, templada, paisa. ¿A quién no le gusta una mujer paisa? Díganme ustedes, compañero, una mujer paisa. Que le hable a uno así, que le susurre a uno así con ese acento. Hacemos una pausa, no mentiras. Señorita Mónica, ¿se puede decir señorita todavía? Gracias por el rimiento. Bueno señorita, dos hijos, 41 años, pero bueno, digamos señorita, está bien. Ya me dijiste que entonces aquellos tiempos fueron los buenos tiempos, en el tiempo de los primeros años de Mónica. Sí, esa infancia es muy bonita. Fueron los primeros buenos tiempos. Sí. Cuando uno habla de una persona, los que hemos tenido el privilegio de tener padres, muchas veces se cimienta lo que somos por la crianza de esos padres y hay que darle crédito a esos padres. Cuéntame de tus papás. Bueno, mi papá, mi papá, que hoy en día ya tiene 82 años, es un hombre de pueblo, ese típico paisa que iba a la finca con carriel, con poncho, con sombrero. Un hombre de pueblo, un hombre trabajador de una familia humilde, numerosa como esas familias paisas, donde eran 10 hijos. Qué fertilidad, ¿no? Qué cosa tan impresionante, Ave María. Y un hombre muy estricto también, un hombre un poquito machista también, porque el paisa de cierta manera también es machista. Sí, claro. Entonces, un hombre templadito, chévere, muy camellador, muy trabajador desde chiquitico. Y mi mamá, mi mamá es bogotana, mi papá es de Toledo, Antioquia, mi mamá es de aquí de la ciudad de Bogotá, también familia numerosa, conservadora. ¿Conservadora es qué? Porque enseguida, ¿qué es conservadora? Ay, esas familias, sí, de la tradición, de la religión, sí, esas reglas que son inquebrantables. Sí, sólidas. Sí, eso, que mejor dicho, no se puede salir uno del cauce un segundo, pero una familia también muy bonita, con unos valores absolutamente increíbles. Mi mamá, pues de las menores, digamos de la familia, de siete hermanos también, la familia numerosa. Bueno, es que en esa época no solamente las familias paisas, las familias eran grandes, eran de siete, ocho, diez, catorce hermanos. Es que no había televisión, o ya había televisión. Eh, no, en esa época no, todavía no. La televisión llegó aquí con... Además que no había, y de pronto que había, no había control remoto. Entonces daba flojera, bueno, ¿qué hacemos entonces? No, 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 eran otras épocas, pero ambas familias tradicionales y muy apegadas a las normas y a las reglas. Muy estrictos ambos. Además tiene nombre de mujer, se llama Marta, ¿no? Marta. Tiene nombre de mujer legendaria, Marta Rodríguez de Rodríguez. Sí. Así quedó en la cédula. Qué pereza en esa época de las mujeres casadas tener que poner el apellido del esposo. A eso me parece bonito, por ejemplo. Sí, no. Yo todavía, me parecería, el día que yo me case, me parecía chévere que eso pasara. No, fregués. Pero, ¿por qué? A eso sí te puedo considerar. Pero que tener el apellido del esposo, no. Claro. No, señor. Es el sello, madre. No, ¿cuál sello? El sello es el de uno, el de su papá y el de su mamá. Mi mamá tenía que haber quedado en la cédula ciudadana. Marta Rodríguez Asensio. No, Marta Rodríguez de Rodríguez. Eso es lo que nos dice la señora Marta. Cuando Mónica tenía dos añitos, estábamos en Bahía Solano y nos fuimos a pescar a Cabo Marzo. Y cuando ya nos bajamos en una playa, entonces nosotros, confiados, la niña tenía solamente dos añitos. Y nosotros, confiados, presumimos que una nativa era la más indicada para bajar de la lancha y no nosotros, que no tenemos experiencia porque el mar estaba demasiado picado. Entonces, se la dimos y, oh sorpresa, cuando yo que le entrego la niña en sus brazos y venía una ola fuertísima, fuertísima, y la niña que la tenía en sus brazos la soltó. Entonces, Mónica salió rodando, 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 rodando. La niña casi se me muere esa vez. Estás viva de milagro, pequeña. Así que, te mando un beso muy grande, un abrazo muy fuerte y, como siempre, vean, mi admiración porque resultaste más guapa que yo. Muchísimo más guapa. Si de dónde salgo yo tan llorona, es que mi mamá es peor. Mi mamá es llorona y llorona, amor. Esa historia, tú sabes que yo me enteré de hace poquito de esa historia y yo no sabía. No hace mucho me enteré de esa historia. ¿Y hoy en día no importa? ¿Al mar todo bien? ¿Le tienes bien? No, cero, nunca. Amo el mar. Ok, perfecto. Tengo una fascinación, mordicho. Yo sueño algún día de verdad con irme a vivir frente al mar. ¿En qué lugar? ¿Tienes algún lugar cerca al mar que quisieras? Santa Marta. Qué lindo. Marranquilla. Ahora sí se puso buena esta entrevista. Algo así. Yo digo, o tengo que vivir frente al mar o me tengo que ir a morir a Santa Fe de Antioquia, que es la tierra de mi abuelita paterna. Y tengo fascinación por ese lugar. Y es la divina. Santa Fe de Antioquia es una cosa, mejor dicho, que a mí me hablan de Santa Fe de Antioquia y yo podría vivir allá el resto de la vida. Amo ese lugar. Ojalá tengamos platita para comprar una casita aquí y una casita ahí. Uy, ojalá, pues está complicado. Toca ganarse la lotería por ahora. Toca por ahora eso. Doña Marta Rodríguez de Rodríguez, la resonancia fonética de ese nombre me encanta. Abrazos para usted. Gracias por ese mensaje tan lindo. Y bueno, fíjese que Mónica es impetuosa todavía con el tema del mar. Eso quiere decir que no afectó a aquello. Fue muy joven todavía, fue muy niña. Sí, yo. Claro, esas cosas no le quedan a uno en la cabeza tampoco, ¿no? Estaba muy chiquita. Estaba muy chiquita. Estaba muy chiquita. Dice la gente de ti cuando uno indaga, ¿cierto? Uy, uy. Que eres una mujer completamente autónoma, independiente, una mujer capaz, disciplinada, responsable. Y volvemos al tema del temple, ¿cierto? ¿Siempre fue así o ese carácter se fue germinando de acuerdo a las situaciones dadas? No, yo siempre fui desde chiquita. Desde chiquita siempre he sido blanco o negro. Siempre ha sido que una persona me entra o no me entra. Perfecto. Y siempre he tenido ese temperamento, siempre fui rebelde en el colegio. No es esa rebeldía, digamos, de pronto los jóvenes hoy en día que no tienen respeto en general por la autoridad, no. Sino porque si algo me parecía injusto y se lo tenía que decir, por ejemplo, a un profesor, yo se lo decía sin pelos en la lengua. Ajá. Entonces, pues... pero ese temperamento lo tengo desde... desde que tengo uso de razón. Lo que me decías ahorita, nada de tibio, ¿cierto? No, no. ¿O sí o no? O sí o no. O bueno o mal. Pero fíjate que lo que es la contrariedad y lo que es la ambigüedad, porque eres cierto, de carácter fuerte, pero es muy sensible. Ah, sí, claro. ¿Qué hay de la vida de tus hijos? Cuéntame de ellos. Ay, estos son el motor. Sí. Sí, ¿verdad? Momentos difíciles. Los hay. Muy difíciles, pero... creo que esa templanza, justamente, es lo que me ha hecho lograr salir adelante con ellos. Tengo que hacer esta pregunta, pero no me parece mala. ¿Te derrumbas delante de ellos solo cuando ellos no están? O sea, delante de ellos tienes que pararte firme cuando ellos no están si te derrumban. Sí, claro. O delante de ellos nunca lo has hecho. Yo creo que sí, delante. Yo creo que uno no puede ocultar los sentimientos con los hijos. Hay gente que lo que dicen a uno de los psicólogos es, usted no se vaya a mostrar de ella. Y yo no, yo soy lo que soy. Yo no, digamos que no soy una mujer que calcula los sentimientos. Si me tengo que derrumbar, me derrumbo. Y ya. Volvemos al tema de que nada es tibio. Eso me encanta. Exacto, sí. Eso me encanta. Moni. Muy temprano para arrancar a llorar. No. Claro que la idea... Hombre, puede ser, esas lágrimas tienen una mezcla entre, bueno, momentos duros, porque a veces los hijos le dan momentos duros a uno, tengo entendido. Mucho sí, pero también alegría. Pero también amor, también amor y alegría. Entonces hay una mezcla bonita y eso se trata, el tema. Porque la gente te ve en televisión y dice, ay sí, Mónica, muy linda, qué chévere ver cómo... Pero eso lo tienen que conocer. Uno la ve en la pantalla y sí, es una presentadora que a pesar de sus problemas tiene que sonreír en la mañana frente a ustedes. Pero es una mujer que siente, una mujer que tiene cosas, que tiene problemas, que va al baño. Lo igual. Y eso es bonito. Sí, si no fuera al baño me diría cuerpo glorioso yo. Qué dicha. Por favor. No, ¿qué te parece eso? ¿Qué tienes hoy impregnado de tus papás para emprender ese camino con tus hijos? Yo creo que el respeto es a los demás. A mí me criaron, a mí me criaron siempre con una premisa y es no pasar por encima de nadie. Y yo siempre he tenido muy claro que yo no quiero que mis hijos tengan plata, yo no quiero que mis hijos tengan el título y que sean presidentes de una empresa. Yo quiero que ellos sean felices en la vida y hagan lo que quieren hacer, pero que jamás en la vida pasen por encima de nadie. O sea, me interesa más que ellos sean buenos seres humanos, que respeten a la gente con su diferencia ideológica, con su diferencia sexual, con su diferencia religiosa. Que respeten a la gente y nunca pasen por encima de nadie, que para conseguir algo tienen que hacerlo por ellos mismos sin pasar por encima de nadie. El respeto, vivir alrededor del respeto. Me queda eso. Archivo guardar como. Sí. Lo guardo y... Voy a hacer una pequeña pausa, porque ya el director me dijo por aquí, ya me la cantó. Y para el polvito, pues, porque la lloraba. Ya ella la cantó. No prometo que no vamos a volver a hablar de tus hijos, porque ya vamos a tener que hablar de tus hijos. Sí, claro. Porque... por más que haya lágrimas, por más que... son lo más importante en tu vida. Sin duda. ¿Eso está claro? Sí, son... mis rocas son hechas. A mí me encanta, en vez de motor, como yo fui más bien de esos corronchitos, me tocaba remar. Son los remos para remar. Porque eso del motor suena muy elegante y como no hubo para eso. Entonces, hablemos de remos, de palos. ¿Sí o no, Andresito? Pausa breve, ya regresamos con más del Último del Día. Por ahí atrás está mi papá, no vayan a editar esto. Ahí está mi papá. Saludos, señor Mario Spitian, un placer saludar. Paisa también. Ah. Pausa breve, ya regresamos con más del Último del Día, con Mónica Rodríguez. Rodríguez contándonos su historia y nosotros aquí, Permeables, aquí. Ya volvemos. De regreso al segundo bloque, el Último del Día. Si te acabas de conectar con nosotros, tienes dos opciones. Primero que te cuente y la segunda es que veas la repetición el martes a las 10 y media de la noche. Por lo tanto, yo te voy a complacer con la primera. ¿La primera cuál fue? Mónica nos contó de su vida, del molde, de lo que ella es hoy. Hablamos de la importancia de su mamá, hablamos de ese ícono paisa de su papá, ¿no? Una persona trabajadora, del campo, con sombrero, con poncho. Ese paisa que todos tenemos en la mente, que amamos los colombianos, ese. Hablamos de la importancia de sus hijos, que está un poquitico ahí en un pico, vamos a tocarlo ahora un poquitico más. Y lo más importante, hablamos de algo que es el respeto. Ese es su concepto de vida para sus hijos. Eso es lo que ella le retuitea a sus hijos, para llamarlo de una manera más contemporánea. Otra cosa bonita, ella no es tibia. O sí o no, o lloro o me río. Pero no podemos ser de doble emoción, tenemos que tener un criterio sólido. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Me fue bien? Muy bien. Aprendí la lección. También recibimos. Un poquitico. Un poquitico. Un poquitico. Un poquitico. Un poquitico. Para cerrar el tema de tus hijos, que es una deuda que tenemos. Es muy bonito cuando uno tiene un lente, ¿no? ¿Cierto? Porque uno a veces el lente, uno le dice cosas a las personas. Tú le das a hablar a las personas. Buenos días, bienvenidos a día a día. Pero hoy podemos aprovechar ese lente. Yo estoy seguro que tus hijos van a ver el programa. Yo me voy a encargarte de que lo vean. ¿Será que lo ven? Yo me voy a encargarte de que lo vean. En ese lente tú puedes decirles algo. A los dos. Aprovechemos este espacio para que se lo digas. Y ya, dejamos esa deuda ahí. Y sale... Porque a veces uno no es capaz, a veces uno no dice cosas, le cuesta a uno decir cosas de frente. Por eso es que me encanta a veces el chat, por ejemplo. En el chat dice, mamacita, porque uno no se lo puede decir de frente, por decir algo así. O a mi mamá, yo le digo a veces te amo por aquí porque de frente a veces me cuesta. Que sé. Pero un lente es una buena oportunidad para decirles lo que tú quieras decirles. Lo que quieras. Así que... ¿Qué les digo a mis hijos? Que los amo profundamente. Ellos lo saben. Que uno en la vida, o por lo menos yo en mi vida, siempre he tratado de hacerlo mejor por ellos. Que solamente quiero que sean felices. Que... Ojalá aprendan en la vida que las oportunidades están ahí siempre para aprovecharlas. Sí. Eh... Ahorita puede que por la edad, un tema a la edad, no sean un poco conscientes de ese tema. Pero pues, creo que la vida nos ha dado muchos regalos a los tres. Hemos pasado momentos muy difíciles, ellos lo saben. Pero... Aquí estoy, incondicional para ellos. Hagan lo que hagan, bueno o malo. Eh... Yo estoy al lado de ustedes, los amo con todo mi corazón y... Nunca me voy a apartar de su lado mientras ustedes quieran. Yo voy a estar ahí siempre... Con todo el amor, siempre con mis brazos abiertos. Cometan o no cometan errores. Eh... Yo... Siempre voy a estar apoyándolos. Siempre quiero estar ahí. Sí. No es fácil. No es fácil. No es fácil, pero ellos saben que yo los amo, que todo lo que hago, lo hago por ustedes. Los hago por ustedes. Eh... Los quiero con todo mi corazón. Es que no me salen las palabras así tan fácil ahorita. Eso y eso. Pero lo que quiero que sepan es que... Uno a los hijos los ama de manera incondicional. Incondicional. Y ellos saben que yo soy con ellos incondicional. ¿Cómo se llaman los sánganos? Santiago y Daniel. Santi y Daniel. Les cae la mama como lo van en el programa. Dame una hora suena. No te lo he hecho bien. ¿Quién dijo miedo? Si tiene miedo, compre un perro. Bien, bien. Eh, ya tenemos perro en la casa. Perfecto. ¿Ya? Ya, listo. Yo sé, pero yo... Yo descansé por ti. ¿Pero por qué me hacen llorar tanto? Esa no es la idea. ¿Que tú seas llorona? Eso es otra cosa, ¿cierto? Venga, salud. Hay gente que es muy fuerte. Yo soy muy... Pero esa gente que es fuerte, entonces, termina llorando el doble en otro momento cuando la cuenta de cobro viene. Es más rico ir soltando lo que uno va sintiendo, ¿no? Sí, es verdad. A veces lo ven a uno muy bravo, muy serio, pero... Yo soy por dentro una melcocha completa. Así me van, así, muy... Muy bravita, no. Yo soy una melcocha. La melcocha Rodríguez. Con nosotros. Andrecito, ven acá. ¿Dónde está? Bebito. Le dame, por favor, tu firma a Moni. ¿Mi firma? Sí. Ahí está. ¿La firma que no es firma? Sí, no, normal. La... La tuya, la íntima. La íntima. La de... Yo no tengo firma. ¿La muestro acá o qué? No, nada. ¿Allí? Ah, te la mando allá. Nosotros te la mostramos ahorita. Ah, listo. Tatuada. Eh, Moni, ¿cómo es el tema de las amistades de Moni que eres amiguera o eres más bien reservada? Soy de pocos amigos. Sí. No soy, no soy una persona muy, muy... Es decir, soy muy abierta con la gente, pero tengo poquitos amigos, pero muy bien escogidos. Son, son esas amigas o son esos amigos que uno no se tiene uno que estar hablando todo el día, ¿no? No, no es la compinchería, porque una cosa es ser compinche, otra cosa realmente es ser amigo. Eh, pero yo tengo la fortuna de tener personas que yo sé que son incondicionales conmigo y que en el momento que yo necesite algo y yo hago una llamada, ellos están ahí. Hay un dicho que dice que uno se quita el pan de la boca para dárselo a otro, pero Mónica es buena quitándole arepa a uno para dárselo a otro. Ahí te voy a mostrar por qué. No puedo creerlo. ¡Ele, Memes! ¡Qué rico de volverte! Se le dé again. Eres muy importante para mí, de recordar todas las cosas que hemos vivido juntas en estos casi 15 años, de conocernos, de experiencias muy lindas, de llorar, de reírnos, de rumbear. Y quería recordar un día que salimos de la fiesta de cumpleaños de Mari. ¡Ay, no! Salimos un poco enfietadas y yo tenía antojo de arepa venezolana. Cuando llegamos no había arepas y solo había una que un muchacho estaba pidiendo y tú se la pediste para que me la regalara, qué vergüenza. Ahí comprendí que somos muy, muy amigas, Memes. Te quiero muchísimo, disfruta mucho, sabes que tienes gente divina a tu alrededor, tu familia que te ama, tus hijos que son divinos, Jorge, tu mamá, tu papá. Disfrutalos muchísimo y disfruta mucho toda esta vida que es llena de bendiciones para ti. Te adoro, un beso y síguela pasando rico, Memes. Divina, mi moni. De manizales, ¿no? ¿Sí? De manizales. Entonces le quitaste la arepa al otro tipo para dársela de... Sí, pues es que llegamos y no había sin arepas de las de dulce y las blanquitas a relleno no había sino una. Y yo le dije al señor, ¿sí que usted no se va a comer esa arepa? Y el señor apenas me miró y me hizo así. Pues yo me morí de la risa, ese día pasaron más cosas porque sí salimos enfiestaditas, como dice Mónica, y les voy a confesar aquí una cosa que hice, pues no era sino esa arepa y yo tenía también esa antoja, arepa venezolana, estábamos un grupo de amigas y... Ustedes no van a creer lo que dice, va a confesar algo que no se lo he confesado nunca a nadie. Las arepas las ponen en las canasticas, ¿no? Sí. Y había pedacitos de arepa que la gente... Me empecé a comer los pedacitos de arepa que había en las canastas y mi amiga me miraba y decía, no lo puedo creer. Terminé comiéndome los cuchos de las arepas que estaban ahí, que no habían recogido. ¿Pero qué hace uno a esa hora en fiesta? Tres de la mañana. Uno con sus traguitos en la cabeza y con esa hambre yo dije, no, yo me como esos pedacitos. Y arepa. Arepa venezolana. Y arepita que no... No sé quién se las está comiendo, no me importa hoy en día. No pasó nada. Fui... Solo que no mata en gorda. Sí. Ay, ay, ay. Mónica baila. ¿O bailaste mucho tiempo? ¿Hubieras querido ser bailarina profesional y no periodista? ¿O estamos donde estamos? No, sabes que no estoy donde estoy. Estoy en lo que siempre quise hacer. Pero me gustaba mucho el baile. O sea, yo en el colegio pertenecía al grupo de danzas del colegio. Y bailé de todo. De todo es de todo. Bambuco, Matachines, San Juanero, Joropo. Todo lo que me pusieron a bailar yo lo bailaba en el colegio. Y me encanta bailar. Y me encanta la salsa. Me fascina. Pero estoy en lo que estoy. Yo creo que desde que estaba como en sexto grado en el colegio. Sexto... Sí. No quinto, primaria. Sexto ya. Yo sabía que quería estudiar Comunicación Social. Y que quería además hacer deportes. Que fue realmente mi pasión toda la vida. Ok. O sea, que si no hubieras sido comunicadora serías comunicador. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Ya hablando un poquito más aterrizado del tema de eso que acabo de decir. ¿Dónde quedes? ¿Me dices ahora? Yo estoy ubicada donde tengo que estar ubicada. Pero si no estuvieras ubicada ahí, ¿dónde crees que hubieras podido estar? Claro. ¿Haciendo otra cosa? Eh... No sé. De pronto haciendo servicio social en alguna parte o en diferentes partes del mundo. Eh... A mí me gusta viajar. Sí. No pude viajar. No he podido viajar todo lo que hubiera querido en la vida. Pero... Pero de pronto haciendo servicio social, yendo a conocer países distintos, extraños, culturalmente, muy ajenos, muy lejanos a lo que es nuestra cultura. No sé, tengo una pasión como por eso. Desde chiquitica he tenido como ese sueño de... No solamente trabajar en ciertos espacios en mi país, sino ir a otras partes y enriquecerme con otras culturas. No necesariamente con una profesión, sino viajando por el mundo. Viajando, viajando, conociendo, probando, aprendiendo. Andás que es bonito porque deja de ser un quiero para convertirse en una necesidad. Es algo que ya a uno el alma le pide. Pero algún día lo voy a hacer. Claro que lo vas a hacer. No lo descarto. O sea, yo todavía sueño con irme a hacer, no sé, un viaje por allá a Pakistán, Afganistán. No sé por qué tengo una fascinación tan fuerte con esa clase de culturas que son tan extremas y tan ajenas. Pero allá vas a estar, créeme. Ojalá, Dios quiera. En algún momento quisiste estar donde estás, ahora quieres estar allá y vas a estar allá. Algún día seguramente lo voy a hacer y voy a tener la libertad de viajar mucho más. Ahí estaremos nosotros pendientes. Hay algo que encontré por aquí, a ver si esto nunca lo había hecho, pero encontré que... Bueno, no. Ya, aquí me gustó. Hoy lideras un programa radial, ¿no? Yo lo había escrito de otra forma. Y es bonito porque tocas temas de la mujer, satisfacciones, insatisfacciones, necesidades, no necesidades de la mujer. Y eso me parece interesante porque no todo el mundo, hablando ya dividiendo los géneros, ¿verdad? O los gremios. No todo el mundo se atreve a hacerlo. Ustedes tocan temas fuertes, como tú dices, contemple sin ningún filtro. Sin agüero. Se dice lo que se dice. Sí. Buscando defender a la mujer. ¿Por qué esa necesidad también de defender tanto a la mujer? Pues, yo creo que justamente porque como mujer he pasado situaciones muy extremas. Bien. Entonces, y porque yo creo que uno tiene que hablar sin tapujos. Nuestro programa toca temas de sexo muy abiertamente. Sí. Y tenemos una manera de pensar muy marcada cada una y somos muy abiertas y muy sinceras con eso. Yo creo que eso a la gente le ha abierto la mentalidad un poco porque la gente a veces chocaba al principio. O sea, pero ¿cómo hablan de eso tan abiertamente? Pero, ¿y por qué las mujeres hablan así? Muchas veces la gente se ha preguntado a los hombres que tanto hablan las viejas cuando se reúnen. Pues eso que es nuestro programa Agenda en Tacones en Radio. Tal cual. Es tal cual lo que hablamos las mujeres en el día con nuestras angustias, nuestras preocupaciones. Nuestros hijos, todas tenemos hijos en diferentes edades. Compartimos esas experiencias y muchas mujeres que nos oyen se sienten identificadas. Y muchos hombres que cada vez son más y nos escuchan saben exactamente cómo estamos pensando las mujeres y nos pueden entender un poquitico más. ¿Sabes por qué decía ahorita como que subdividí la cosa entre los géneros? Porque no hay un programa de hombres que hablen los hombres tal cual como ustedes hablan. Adientemente. No lo hay. No debería haber, ¿cierto? Pero sería bastante complejo. Yo creo que los mismos hombres estigmatizarían eso como un maricón, ¿no? Los hombres hablando abiertamente, ¿verdad? Pero es que a mí me molesta un poco el tema de tener que estigmatizar a la gente o a las situaciones con una palabra. La gente tiene que tener la posibilidad de ser libre de decir lo que piensa y lo que siente sin necesidad que alguien le esté poniendo un nombre, un rótulo o que estén juzgando. Completamente de acuerdo. Cada quien es un mundo y tiene derecho a expresar su libertad. Eso sí con respeto, sin menospreciar a nadie. Como decías ahorita, sin pasar por encima de nadie. Pero cada quien es libre y a la gente le encanta rotular todo el tiempo las situaciones, las personas, todo. Compañeros, hagamos un programa de realidad de solo hombres. Y sería un gay. Chévere. Aquí todo el mundo es igual. Aquí no hay desigualdad. Arriba el tema de la inclusión. Compañera, te tengo un regalo ahora hablando de la radio, mira. No hay desigualdad. A ver. En lo que uno necesita. Tengo un temperamento un poco difícil, un genio tremendo, pero eso yo fui aprendiendo con los años a moldear y a convivir. Así que, Mónica, yo de todo mi corazón te amo, te adoro, soy feliz de poder trabajar contigo todos los días. Paso más tiempo de hecho contigo que con mi marido, entonces que me siento casada contigo. De vez en cuando, cuando tenemos nuestras diferencias, me siento como si estuviera peleando con una pareja. Entonces que te amo, te adoro y todo, todo lo mejor yo deseo para ti. Y yo sé que tú sí lo vas a lograr. Ay, qué bella la Flá. Pero también. Ay, no, pues que me toma emoción. Que, ah, no. Yo lloro estoy en un avión de carga. Yo soy lloroncísima. No, es que es muy chévere saber que uno, que, pues, que la gente piense cosas tan bonitas de uno. Y que adicionalmente aprendan, como dice Flá, que tiene un genio, pero uno aprende a conocer a las personas. Entonces, cuando la gente sabe cómo es uno también. Pero lo que uno guarda en el corazón, eso es muy bonito. Porque hay gente que se queda solamente con tu fachada. Sí, claro. ¿No? O con lo que ven en televisión, que creen que uno tiene una vida perfecta, que uno no la tiene. O lo ven a uno como, ay, qué vieja tan peleona, qué vieja tan antipática, o qué vieja tan cerrada. El que me conoce de verdad sabe que yo siento posiciones frente a una cosa, que soy muy clara. Y que con el genio y todo saben lo que tengo guardado en el corazón. Ya nosotros lo sabemos. Y ya. Entonces, es chévere que haya personas que tengan esa posibilidad de conocerlo a uno realmente como uno es. De acuerdo. Y yo tengo que darte gracias. Porque lo que estás haciendo hoy es mostrar tal cual lo que eres. Y eso es muy valorable para uno como presentador tener este programa, pero más para la gente que te ve a través del lente. Una cosa es decir lo que tú dices y otra cosa es conocerlo. Y hemos podido conocerlo hoy. Pero vamos a hacer una pausa. Todavía no terminamos. Ay, Jesús. Falta un poquito más, no tan grave. Ah, bueno. Ya es como hacer un poquito de recuento del tema laboral de Mónica. Porque fíjate que también haces un programa que se llama Mujeres al Límite. Entonces, otra vez tocamos el tema de la mujer. Sí. Y todos los altibajos, ¿no? O sea, ronronear el ir y venir de la vida de una mujer que no es fácil. Entonces, vamos a seguir hablando de eso. Vamos a hacer una pausa breve. Señor directora, vamos a ese programa radial. Hombres. Le ponemos, le montamos la competencia a esta. Hombres hablando abiertamente. ¿Sí o no? Ahí sí me apoya, compadre. No vamos a hablar de paisafles. Abiertamente. Sí. Hablando. No le gusta una pausa. Entre gustos. Estamos bien, de acuerdo. Para el gusto de los colores. Tienen esa dulzura ahí. Entonces, armemos ese programa de hombres y le montamos la competencia y hablamos abiertamente. Hombre, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las charlas de los hombres abiertamente con respecto a las mujeres cuando estamos íntimos? Cuando estamos hablando entre nosotros. Buena idea, compañera. Hágale. ¿Hombres en guayos? ¿Se llamaría ese programa? ¿Hombres en guayos? ¿O hombres en calzoncillos? ¿En calzoncillos? Hay unos cuatro pelagatos y que podemos grabarlo ahorita en calzoncillos. Haciendo el programa. Eso sería bien interesante. Yo lo vería. Me sentaría en primera fila a ver el calzoncillo. Ay, María, por Dios. Oye, director, haga ejercicio, ¿no? Pausa breve. Ya regresamos con más del último del día. Brindando, por supuesto, con Mónica. ¿Queda cafecito ahí? Claro. Brindando con Mónica Rodríguez para ustedes y salud también con ustedes. De regreso al último del día, se trabaja chévere, ¿no? Me estaba diciendo, Mónica, que la pasan delicioso en día a día. Sí. Cata, yo sé que Cata no va a venir a este programa porque Cata es una persona... Esa sí es reservada. Y el Gordito Vélez, ex Gordito, ya vino, estuvo con nosotros. Abrazos para ustedes. Son personas increíbles. Son personas increíbles y cada mañana saben llegar a la familia y, sobre todo, a esa complejidad, como lo son las amas de casa. Porque si hay gente compleja, son esas. Esas sí que saben criticar televisión. Ah, sí. Porque esas sí ven televisión. Sí, sí, sí. Me encanta. Además que yo me imagino, ¿cómo será la jornada de una mañana de un ama de casa? Hacen todo y dejan esa vaina todo volumen oyéndola. Prendí, sí. Creo que las escuchan más que verlas. A veces sí, yo creo, claro, porque se vuelve una compañía también para ellos. Se vuelven compañías. Se vuelven como parte de la familia y eso es tan bonito. O sea, como decía, ustedes guarachean con ellas. Ustedes trapean con ellas cosas. Qué deliciamas de casa. Eso es para ustedes. Grandes mujeres valientes, dedicadas al hogar, gerentes de hogar, tesoreras de hogar. De regreso, ¿cómo va la vida? ¿Bien? ¿Bien? ¿Siento chévere? Ya, ahora sí. ¿Más tranquila? Sí. O sea, si te suelto otro petardo, ¿no lloras? ¿Segura? Segura. No, mentira. Ya estoy fuerte. No, no hay más. Sobre todo. Sobre eso, yo digo lo mismo y no. Bueno. ¿Eres deportista muy bien? Ahora, hoy en día, andas muy metida en el deporte. Sí, sí, sin rayarme por la cabeza, pues hay gente que se raya con el tema. Yo no, yo lo disfruto. Realmente lo hago más por diversión, por salud mental, por encima incluso de la salud física. Me parece súper rico competir, correr, meterme en vainas. Lo disfruto mucho, pues ahorita llevo dos meses parada y un mes por la lesión sin hacer absolutamente nada. Entonces me tiene loca. Estoy comiendo como una loca. Entonces empecé a nadar ya esta semana, que por lo menos eso me ha servido y me ha funcionado. Esta semana por lo menos ha estado un poquito más desinflamado el tema, pero sí me gusta. ¿Qué más patines, bicicleta, qué más? Monto en bicicleta, troto, corro, hago competencias de tipo militar. Cocina, plancha. Eso sí lo odio. Pero soy súper juiciosa con mi casa. Me gusta tener mi casa ordenada. O sea, la ropa en la casa huele a rico. Sí, siempre huele a rico. A mí, Mónica, me recuerda a la mamá buenona de alguno de mis compañeros de clase. ¿Nunca le dijeron a tus hijos en el colegio? No. Yo creo que me veían tan brava que no me podían ver con otros ojos. No, esa fama regañona mía. No, pero no, no, cero. No, los amigos de mis hijos. No, que yo sepa, pues por lo menos. No. Mira tú, alguien por ahí dijo que eres una mujer solidaria, sobre todo con el tema de la bicicleta. Siempre ayudas a la gente. Con Mónica pasan muchísimas cosas. Hay muchísimas anécdotas. Voy a contar algo. Digamos, tiene un gran balón para mí. Después de un gran tiempo de no montar bicicleta, porque nunca he sido una gran deportista, salimos con un grupo de amigos a dar de la vuelta el Cisga. El Cisga tiene más de 30 kilómetros, que para mí es un montón. Pero Mónica siempre estuvo ahí al lado mío. Todos avanzaron. Terminaron la vuelta. Nosotros nos quedamos en la mitad del camino, que regresar era lo mismo que avanzar. Yo tenía mucho temor porque había tenido un accidente. Entonces, digamos, arrancar no era fácil. Ella estaba muy agotada. Nos quedamos ahí por muchísimo tiempo. No pasaba nada. No nos podíamos comunicar. Pues no había señal. Bueno, digamos que ella estuvo siempre ahí conmigo. Y no la rescatamos después de un tiempo. Y, pues bueno, ya digamos que todo terminó. Pero, digamos que en la experiencia la cuento es porque tiene un gran valor para mí porque Mónica siempre está contigo. Siempre está donde la necesitas. Tampilla. Tampilla. Así a chicas y todo. Qué buena vaina. Qué buena experiencia además, ¿sabes? Porque hay otra virtud más. Eres solidaria. Entonces, compañera, lava, plancha, presenta... Bueno. Una gran cosa es lo dices. Pero tu eres malgénito. Entonces no me acuerdo de eso. Uno trata igual siempre de hacer las cosas bien y uno muchas veces se equivoca. Uno la embarra horrible y a veces se le salen a uno los chiros horribles, pero pues es que somos seres humanos. Completamente. Y hay momentos en que uno, por situaciones extremas, está uno más sensible, está uno más explosivo y la gente igual no tiene por qué saberlo. Pero pues eso hace parte de la vida también. Eso es uno también. Creo que lo dijimos ahorita, o no sé si lo dijimos detrás de cámara, pero lo que la gente no sabe es que el trabajo no es solo llegar a presentar un programa, sino tenemos problemas y tenemos que llevar esos problemas al trabajo. Por más que uno los quiera alejar psicológicamente, ellos están ahí. Y hay que seguir sonriendo pese a las dificultades. Sí, hay que manejar. Ese es el trabajo. Hay que manejarlo, sí. A veces está uno pasando por situaciones muy difíciles, creo que alguna vez te tocó verlo. Yo le voy a decir la verdad, ¿lo puedo decir? Claro. Yo llegué a día a día invitado con Linda Isabel Palma Angulo, te puyo el ojo. El bien en el ocochón. Con Linda y llegamos y estaba Moni súper tranquila, sentada con su patica chueca. Entonces ella empezó a hablar con Cata y Moni que se puso a llorar, literalmente a llorar. No como aquí, de verdad. O sea, a más fuerte todavía. Y cuando hicieron el conteo para empezar a grabar, Mónica estaba como si nada. Para ustedes. Pero lo que ella tenía por dentro no lo sabemos. Es simplemente que el trabajo está en saber apartar las cosas. Y ese trabajo no es fácil. Ya, eso es lo que yo quería decir. Sí, es difícil. Es difícil a veces porque... Uno también tiene problemas, uno también tiene preocupaciones, uno también tiene momentos anímicos muy duros, pero toca en el programa estar concentrado en lo que está, porque pues uno no puede mostrar esas emociones al aire, porque pues la idea es tener un programa bonito para que la gente en la casa se divierta, esté feliz, esté tranquilo, esté alegre. Y a veces toca guardarse esas emociones. Uno las guarda como en una maletica, entra y cuando saca, pues uno vuelve y desempaca la maleta y vuelve con sus emociones. Pero sí, hace parte del trabajo. A veces no es fácil, pero pues es parte de esto. No lo que ven siempre una cara sonriente es que uno siempre está sonriente, porque a veces la gente me escribe, oye tú, me encanta tu actitud, ¿cómo haces para sonreír todo el tiempo? Dijen, no, yo no sonrío todo el tiempo. Yo, si ustedes me ven sonriendo en el programa, finalmente a pesar de dejar los problemas a un lado, es porque realmente igual disfruto mi trabajo. No hay nada que disfrute más que este programa de día a día, que Mujeres alímente, que agendan tacones. Realmente lo disfruto y me lo gozo. Si ustedes ven una sonrisa, no es una sonrisa fingida, es una sonrisa sincera. Pero obviamente uno debajo tiene emociones que uno tiene que guardar. Somos seres humanos con problemas y con unas cosas verraquísimas detrás. Pero siempre tenemos y tratamos de tener la mejor actitud para los televidentes. Para ustedes. Para ustedes. Yo también he venido aquí friqueado, bro. Aquí ponemos aquello a la cosa. La actitud. ¿Qué es lo que más te arraiga el periodismo, Moni? Yo creo que la posibilidad de compartir con gente y de aprender de la gente. Sí. Porque a veces uno conoce unas historias que uno dice miércoles, que lo tocan a uno y le llegan a uno al corazón. Entonces, eso me parece muy bonito. Yo, digamos que empecé estudiando comunicación social y periodismo, pero pensando en hacer deportes, porque para mí el fútbol, por ejemplo, es una pasión enorme. Entonces, yo veo eso y digo, para mí es emocionante disfrutar de un partido de tenis, de ir a un partido de fútbol, disfrutar un mundial, hacer pollas. O sea, yo ese tema realmente me lo gozo. Lo quise hacer porque realmente ese fue mi enfoque, pero la vida me fue llevando por diferentes, me fue, digamos, paseando por diferentes temas, salud, economía, noticias internacionales, hacer un magazine en la mañana y he aprendido lo que no te imaginas. Yo siempre quise hacer una sola cosa, la vida me llevó por otra, he aprendido tantas y he conocido tantas personas tan maravillosas que pues le doy gracias a Dios por eso. Abro paréntesis, ¿hincha del verde? Hincha del nacional. Cierro paréntesis, porque no puede ser hincha el junior, porque nunca falta que hay un, no todo puede ser perfecto. Tiene temperamento y no es hincha el junior, ahí dan dos embarradas. Moni, presentaste noticias en algún momento. Sí, yo salí de presentar deportes, Mordi, yo quise hacer deportes siempre, yo quise ser narradora o comentarista deportiva, esa era mi meta. Y un día me llamaron de CMI a presentar noticias serias, otra cosa completamente distinta, Ilia Calderón se iba para Telemundo y estaban buscando reemplazos, me llamaron a hacer casting y quedé, y era muy difícil porque me tocaba pues deportes, y allá estar toda seriecita, está peinadita, está en la calle, decía, ¿qué es esto? Me tocó aprender a ser más seria y aprender pues de esos temas álgidos, nos tocó, además la época del atentado del 9-11 y Dios mío, fue fuerte y fue difícil, pero me tocó hacer también noticias serias. Dar la noticia sin sentir que uno se siente tocado, ¿no? Sí, sí, eso fue complicado, eso fue complicado. Entonces hay una frontera demasiado abismal entre presentar un noticiero y llegar a un programa matutino, ¿cómo palpas esa diferencia entonces? Eso ahí también fue complicado, porque además venía, y no solamente de presentar noticias serias y hacer un tema de salud, sino pasar por programas institucionales, de la Cámara de Representantes, de la Auditoría General de la República, del ICBF, con las entidades que trabajé en ese momento, y volver a día a día y volver a despelotarme, o sea, volver a ser esa Mónica Rodríguez dicharachera conversadora espontánea, y al principio yo era como toda seria, toda coloquial, toda puestecita, y me decían como, despelúcate, o sea, yo me gané el casting, digamos, para reemplazar a Cata, esos tres meses de licencia, yo fui de reemplazo a reemplazo hasta que me quedé, pero al principio romper otra vez ese molde fue muy difícil, entonces me tocó pasar de hacer deporte a ser muy seria, y después de ser seria, otra vez a buscar esa esencia de la Mónica, que yo siempre había sido dicharachera espontánea conversadora risueña, porque yo soy de risa fácil, así como soy de lágrima fácil, también soy de risa fácil. Como dice una canción, hay que aprender a desaprender. Sí, algo así. Baicultura profética. Venga por aquí, ya vito. Todavía no lo voy a abrir, porque primero hay que hacerte una pregunta, te entregas, se lo he visto y todo. Gracias. Pues no lo hablas todavía. Vamos a adelantarnos en el tiempo, yo siempre hago esta pregunta, y la haré hasta el final, hasta el fin del último del día. Si nos adelantamos mucho tiempo, digamos, adelantemos unos 40 años en el tiempo. Uy, voy a estar muy cucha. por 81 años. Digamos, vas a estar o en Santa Fe de Antioquia o en la playa. Sí, una de dos, eso espero. Vámonos para la playa, que es como, ese sonidito es más chévere. Aunque el silencio de Santa Fe de Antioquia, de las montañas, eso es mentira. Vámonos para la playa. Qué carajo. Y entonces ya tienes 80 años. Obviamente, algunos ya tus hijos tuvieron hijos. Es probable, ¿no? Sí, es probable. Como dirían por allá, la cosa se retuitió. Sí. Y obviamente los nietos siempre preguntan cosas que solo los nietos preguntan. No los tengo, pero veo a mis sobrinos preguntarle a mi mamá cosas que mi mamá dice, pero ¿cómo yo le respondo a este muchacho? Algunos de esos nietos te irán a preguntar algo y te podrán preguntar algo como ¿qué hiciste toda tu vida? ¿Qué le puedes responder? ¿Qué hice toda la vida? Tratar de hacer las cosas bien. Ya, fácil. ¿Qué hice toda mi vida? Tratar de hacer las cosas bien. Mi mamá profeta agua en los ojos. ¿Te imaginaste los nietos? Sí. Tan lindos que ahora sería. Oiga, ¿y su papá dio guerra? A eso también se los voy a decir. Sin embargo, trate de hacer las cosas bien. Sí, claro. Salud. Esa es la esencia de la vida. Y me gustó eso que te dije ahorita que se me quedaba guardado. Girar alrededor del respeto. Sí, claro. Toca así. Ay, ahora sí puedes. Ahora sí abro. Tienes licencia. Eso es que el oráculo de Delfos aquí escondido. Es una cosa súper sencilla. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Besa. Ay. Ay, si pilla. Es que aquí una cosa es una cosa y otra es otra. Ay, con la firma y todo. Una cosa es un pocillo que diga el nombre del programa y otra cosa es que te... Ya iba a preguntar que se me podía robar este. Este ya se es personalizado. Ay, gracias. Fresca, que lo puedes lavar y no se te va a borrar, ¿eh? Lo máximo. Está divino. Muchas gracias. ¡Que lo aplaudan, le cae la mamá! Y hasta más. Ay, este momento. ¿Saben por qué me gusta este momento? Ay, porque es el momento del abrazo. Es el momento de oler. Ay, este le encanta oler los perfumes, ¿no? Sí, en día a día, a cada rato me huele. Ay. ¿Quién fuera presentador? ¿Quién fuera presentador? Gracias por mí. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias por hacerme llorar de esta manera. Estén la culpa del equipo de trabajo, ¿eh? Mira, puro enjuto y barrigón que haya que estar. No, pero chévere ese programa. Muchísimas gracias. De verdad, muy bonito. Gracias a ti. Muchas gracias. No siendo más, el motivo de la presente como un bello escrito, nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos otro capítulo más el próximo domingo. Aquí dice capítulo estreno, vea. O sea, hoy es el capítulo estreno, el martes a las 10 y media. Domingo 6 y media, martes 10 y media. Ya lo saben. El domingo que viene tenemos otro capítulo más. Un aplauso de Ñapa. ¡Chao! Chao. Un abrazo de Ñapa. Eche. Este no es. Otro abrazo de Ñapa. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ustedes. Por venir. Qué mujer tan bella, qué mujer tan apasionada por lo que hace y tan apasionada por su familia. ¿Sabes qué me gustó? Por ejemplo, cuando le mandaste un mensaje a tus hijos, que yo creo que más de una persona, más de una mamá que vio eso, habrá dicho, yo no tengo la posibilidad de salir en televisión, pero voy a llamarlo. Yo creo que tengo que decirlo. O le vas a escribir una cartica. A veces escribir una carta es una buena opción. Sí. Como cuando uno quiere desahogarse de las cosas malas y buenas. Si uno quiere, por ejemplo, espotricar de una situación, coger y escribirlo. En papel, papel, ¿no? No va a mandar un mensaje. No, 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 no. Escribirlo. Y después lo puedes borrar, botar, quemar, hacer lo que quieras. O la guardas todavía. Es una buena técnica de desahogo para bien o para mal, para expresar sentimientos bonitos o expresar rabios también. De acuerdo. Es una buena técnica. Aquí, vamos a craquetear, ¿no? Aquí termina el último del día con Mónica Rodríguez en cinco, para se basarse, es decir, se va a negro. Se acabó. Cabezote. Y entra el cabezote y hago yo, ¿y qué tal? En cinco, cuatro, tres, dos. ¡Ah! Lo mandó a negro ella, tan criolla. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Ja, ja, ja!